Tres embarazadas y esperemos que todo salga muy, pero muy bien porque son bebés que sus primeros días los van a pasar en un albergue. Vamos a contactar a esta hora con nuestra compañera, la periodista Viviana Martínez, que nos ofrece la información. Adelante Viviana con este primer reporte. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Nosotros nos mantenemos en el albergue de Guayabo de Bagaces porque, justamente lo dije en el pase anterior, hoy vamos a conocer la historia de dos mamás que acaban de dar a luz y justamente se ubican en el albergue de Guayabo de Bagaces. Queremos conocer la historia de cómo ha sido este proceso, cómo ha sido vivir en un albergue con un bebé y una bebé tan pequeños, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a dos áreas que están destinadas justamente para el tema de maternidad. Bueno, acá vemos que dice prohibido pasar a áreas recién nacidos porque es una área que buscan que no esté contaminada por el tema de los virus, de las bacterias y todo esto. Esto es parte. Conocemos que este gimnasio justamente es nuevo y se está destinando ahorita a las personas albergadas. Son ciento treinta y cuatro. Eso está un poco duro, pero bueno, ya vamos a entrar. Buenas, buenas. Vean, esto es parte de lo que se vive. Es como una área totalmente designada para estos papitos. Si podemos hablar. Bueno, es un hombre completo. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y una situación complicada. Recién mamá, ¿verdad? Ahorita. Pero, este, ¿cómo ha sido estos días y cómo fue todo el proceso del embarazo? Pues, gracias a Dios, pues el proceso ha sido algo duro, pues, porque es algo nuevo. Pero gracias a Dios lo ha ido muy bien en esto, estar albergado, pues. Gracias a Dios, pues, los han apoyado en algo. Cuéntenos, usted cuando vino al albergue estaba embarazada o tuvo que salir de su casa embarazada. ¿Cómo fue? Tuve que salir, pues, de la casa. Estaba embarazada y aquí, pues, fui directo al hospital. Y bueno, un poco complicado el tema de, bueno, estar en un albergue, ¿verdad? No en su casa, pero cómo ha sido también y cómo se ha comportado el bebé. Pues, gracias a Dios, pues, estamos bien y el bebé, pues, ha estado, que me salió enfermito con bilirubina, pues, y eso es lo único. Bueno, y también sabemos que tiene a la otra bebé, ¿verdad? Y aquí están seguros también. Y bueno, su espacio, su cama, la colchoneta, todo ha estado bien. Sí, gracias a Dios, sí, todo ha estado bien. Perfecto. Bueno, acá tenemos el papá con este bebito hermoso. Bueno, ¿cuántos días tiene el bebito? Y como papá también, una gran labor estar cuidando a dos bebés, porque también tienen una chiquita. Cuéntenos un poquito. Bueno, pues, este... Gran alegría tener este príncipe. Sí. Bueno, compañeros, vemos este bebé. ¿Cuántos días tiene, mamita? Cuatro días tiene. Cuatro días de recién nacido. Sí, cuatro días tiene él de haber nacido. Pues, cuatro días, compañeros y amigos televidentes. Incluso acá vemos que tiene su pañalito, todos los pañales, todo completamente listo. Sí, todo completamente listo. Gracias a Dios. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros y amigos televidentes, gracias, papá. ¿Ves? Ya vimos a este príncipe. ¿Cuál es el nombre, perdón? De él. Yarek Antonio Amador Galeano. Bueno, sí, ya vemos. Este es un nuevo príncipe que lo están cuidando acá en este albergue. Vamos a conocer también. Muchísimas gracias. Vamos a conocer también dónde están los otros papitos para ver a, me dicen que es una bebé que también está recién nacida y tiene pocos días de nacer. Esto es parte del recorrido. Como vemos, hay bastantes personas. Son 134 colchonetas, ropa. También estaban en el tema de los bañadores. Hay cobijas y, según hemos hablado con las personas, agradecen mucho el tema de las ayudas que se han dado en esta comunidad y que incluso ya han cerrado uno de los albergues. Esta es otra de la, es acá, ¿verdad? Sí. De el área de, igual dice, prohibido pasar, área de recién nacidos, donde este, y ellos están acá albergados. Esta es otra de, de el área donde están los papitos. Buenas, buenas. Acá está. Vea, aquí está tomando leche. Es que ustedes no se imaginan la emoción de lo lindo que se siente poder ver estos bebés. ¿Cuál es su nombre? Y también si nos puede hablar un poco de, bueno, una princesa que trajo. Daniel Carrivera. Y este, pues, fue una experiencia bonita ya que fue un parto muy fácil. No fue difícil como el anterior que tuve. Y creo que si no mal recuerdo, al ver que ella salió, lo que me produjo fue unas ganas de darle gracias, incluso hasta a las enfermeras. Primeramente a Dios, ¿verdad? Y este, y con sonrisas. Lo hice riéndome porque fue un parto que no lo sufrí mucho. Fue rápido, fue algo rápido, fue una experiencia, o sea, todas las experiencias son únicas, pero esta vez fue como, como mucho más fácil, motivador y, y con mucha más fuerza si gana, ya que esperábamos un varoncito, sí, y al ver que, que lo que yo sentía por dentro que sí era una mujercita, pues me salió así. Y le doy infinitamente gracias a Dios y todas las personas que nos han apoyado. Hay mucha gente que nos ha servido de ángel. Verdaderamente a mis hijas no les está haciendo falta nada gracias a ellos, al apoyo que hemos recibido y a las acogidas que nos han dado aquí. Doña Anielka, cuando usted vino al albergue, ¿ya estaba embarazada y tuvo que ir al hospital? Sí, ya estaba embarazada. Tenía la fecha programada para el 18 y, este, pues, ya Dios sabe por qué se adelantó. Yo sí andaba ya con síntomas, pero yo me quedaba inmóvil y calladita para, para no ir al hospital y no, o sea, no aliviarme acá. Eso era lo que yo quería evitar, pero no, dicen que los planes de Dios son otros. Así es, y una situación difícil, bueno, saber que sale de su casa, ¿verdad? Y que tener que venir a un albergue, pero también las condiciones se han prestado. Sí, 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 verdaderamente sí, porque viera que estoy, me siento tan bien acá y la manera en que nos han acogido. Es realmente muy especial, nos han tratado muy bien, nos han chineado mucho a Bebé, a mí, a mi familia, gracias a Dios. Y estoy completamente agradecida con todos los que nos han apoyado, con los organizadores y, primeramente, verdad, a Dios por todas las personas, por todos los ángeles que nos mandó, por todo el apoyo que hemos recibido. ¿Y cuántos días de nacida tiene esa princesa ya? Ya nació el 11, ya hoy son ocho días, sí. Y ocho días también de estar en el albergue. Ah, sí, diez días de estar en el albergue, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar aquí, aprovechar que está el papito. Entonces, una situación complicada, como lo decíamos, salir de su casa, pero bueno, ya ahora tiene a su otra princesa porque vemos que ya tienen una bebé. Sí, la verdad que gracias a Dios, ella nació bien y agradecer a toda la gente de aquí, de Guayao y a todos los de Guanacaste que nos han ayudado bastante porque ya nosotros sufrimos, digamos, hemos pasado por una y ahora estamos aquí, pero con salud, gracias a Dios. Y es lo importante, que todos estamos bien y el apoyo que nos han brindado aquí realmente es algo grandioso y sinceramente yo no me lo esperaba porque de ahí dicen que hay que conocer a las personas, ¿verdad? Y sí, muy bonita la gente, la bebé no le ha faltado nada y totalmente agradecido con ellos y que Diosito me los bendiga y que les dé bastante salud y ojalá es que hayan muchas personas como ellas que nos han brindado el apoyo y que nos totalmente, o sea, nos sentimos totalmente agradecidos por todo, sí. Perfecto, muchísimas gracias, bueno, acá estamos viendo a esta princesa en tomas de nuestro compañero Cristian Cordero, esa es parte, compañeros y amigos televidentes, como ven, es un área asignada solamente para los papitos, para los bebés, muchísimas gracias, que Diosito me los bendiga, esto es parte de la información, compañeros, totalmente en vivo de lo que se vive acá en el albergue y también, bueno, acá tenemos, ya habíamos hablado con ella, pero si podemos hablar también, pasemos por acá, el tema de los pañales, del cuido que se está dando, ¿cómo han hecho? Y si ahorita tienen alguna necesidad de pañales para estos bebés también, porque sabemos que tienen embarazadas. Sí, efectivamente, este, realizamos una colecta en la figura de Daniela, la otra compañera del comité local para pañales exclusivamente para los recién nacidos, este, Daniela les preparó un kit con las donaciones que recibimos de toda la comunidad de Guayabo y de otras localidades del país, entonces, en sí, este, han estado muy bien cuidados. Para esta primera etapa, ya, digamos, ya tienen la cantidad de pañales que requieren, sabemos que es familia que perdieron todo, entonces, podría aprovisionársele de pañales para una segunda etapa, para el día después, como se dice. Importante, si las personas también quisieran colaborar. Si las personas quisieran colaborar, este, hemos solicitado que los donativos los traigan al gimnasio comunal de Guayabo, o también en Bagace Centro, se están, este, recolectando en el centro parroquial. Ahí se están haciendo colectas, porque no solo tenemos este albergue, a nivel, este, cantonal, hay otro albergue, y por eso es necesario, este, hacer colectas también en Bagace Centro. También, este, también, este, nos pueden contactar, este, personalmente, para saber alguna necesidad específica, o si necesitan de algún donativo adicional, entonces, nos contactan, y así podemos aclarar cualquier duda que tenga alguien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, compañeros y amigos televidentes, esta es parte, como nosotros lo decimos, de lo que se vive en un albergue, con todas las personas que hemos podido hablar, muestran gran satisfacción por el tema de cómo les ha ayudado la población, el tema de las donaciones, y todo el Pueblo Unido, colaborando con estas 134 personas, como lo decimos, hay tres embarazadas en estos momentos, y tres bebitos, una mamá en el hospital, y dos recién nacidos en este albergue, que sin duda, dan luz, a este lugar, y que también han recibido mucho apoyo, estos nuevos papás, acá en esta albergue, esta es parte de la información, nosotros nos vamos a mantener en el sitio, para llevarles más de lo que se vive en este momento, no hay lluvia, gracias a Dios, y se espera también que de acá al jueves ya se pueda cerrar esta albergue, esta es parte de la información, como nosotros lo indicamos, y ustedes continúan con más. Bien, muchísimas gracias a Viviana, y por supuesto que Tribisión de Costa Rica le manda un abrazo a cada una de las madres, bueno, y los padres de estos bebés, de estas bebecitas que llegan a llenar de luz el albergue ahí de la fortuna de Bagases. Hasta esta hora, un servidor, Jerry Alfaro, ha estado con ustedes durante esta primera hora y treinta minutos de noticias, a partir de este momento, las dos siguientes horas, nuestro compañero Guillermo Rivera.